... Portal TSN Cartelera de espectáculos, farmacias de turno, necrológicas, mercados, mensajes de línea abierta y el reporte portuario. ¡Gracias! Matutina Nacional 694, el 94 en los sueños, el cementerio. Matutina Buenos Aires 8.059, en los sueños del 59, las plantas. Farmacias de turno, necochequequén, hasta mañana sábado a las 9 de la mañana, según informó el Colegio de Farmacéuticos. Avenida 59, 2934, teléfono 52-3166. Avenida 59, 30822, teléfono 43-5115. Avenida 1287, teléfono 43-2231. Enquequén, 519-35-53, teléfono 450293. Empresa de Pierro Picardi, Cepelios y Cremaciones. Fundada en 1919. Cuatro generaciones, al servicio de Nicochea. Atención personalizada de PAMI, UATRE, Servicios Sociales de la Policía. OSDE, por más salud y demás mutuales nacionales. Oficina, calle 56-2939, teléfono 42-4868. Salas velatorias, 69-2521. Las Acacias. Salas velatorias. Crematorio. Donde la paz y la naturaleza se unen en el espíritu. El Consorcio de Gestión de Puerto Quequene informó que este viernes, 16 de febrero de 2018, la estación marítima local, se encontraba abierta y normal para todo tipo de embarcaciones. Dentro del puerto había dos navíos, en el sitio número 1, buque mercante Iskenderun-M, cargando en sus bodegas un total de 19.110 toneladas de cebada, con destino final Brasil. Y en el giro número 3, se encontraba amarrado el navío Up Revelling, cargando 26.600 toneladas de cebada, rumbo a Aratu. El organismo portuario dio a conocer que en Rada había ya 14 barcos y dos embarcaciones anunciadas. Siempre de acuerdo a la información brindada a TSN por el Consorcio Portuario, en lo que va de febrero, se han movilizado a través del puerto local 120.367 toneladas, y en lo que respecta a 2018, 780.304 toneladas. Hola a todos, ¿están listos? Entonces comenzamos con las opciones para ver este fin de semana en Cablevisión. Y comenzamos con el día viernes. El día viernes, Los Minions. Por Cartoon, es un estreno a partir de las 20 horas. Empezaron siendo organismos amarillos unicelulares que evolucionaron a través del tiempo, poniéndose siempre al servicio de los amos más despreciables. Ante su incapacidad para mantener a esos amos, Los Minions acaban encontrándose solos y caen en una profunda depresión. Sin embargo, uno de ellos, llamado Kevin, tiene un plan. Acompañado por el reverro Stuart y la adorable voz, emprenden un emocionante viaje para conseguir una jefa a quien servir. La terrible Scarlett, Los Minions. El día viernes, por Cartoon, a partir de las 20 horas. Y seguimos con el día sábado. El día sábado, el agente Zipol, por Cinemaxx, a partir de las 22 horas. Guerra Fría, años 60. Narra las aventuras de dos agentes secretos que se parecen más de lo que creen. Napoleón de la CIA e Iriat de la GGB. Ambos se ven obligados a olvidar sus diferencias y formar un equipo cuya misión será poner fin a una misteriosa organización criminal internacional. La hija de un científico alemán desaparecido es la clave para infiltrarse en la organización, encontrar el científico y evitar una catástrofe mundial. El sábado, el agente Zipol, por Cinemaxx, a partir de las 22 horas. Y continuamos con el día domingo. ¿Quién eres? Nadie. El día domingo, Star Wars, Episodio 7, el despertar de las fuerzas, por Disney a partir de las 20. 30 años después de la victoria de la alianza rebelde sobre la segunda estrella en la muerte, la galaxia está todavía en guerra. Una nueva república se ha constituido, pero una siniestra organización, la Primera Orden, ha resurgido en las cenizas del Imperio Atlántico. A los héroes del antaño, que luchan ahora en la resistencia, se suman nuevos héroes. Star Wars, Episodio 7, el despertar de las fuerzas, por Disney a partir de las 20. La fuerza te está llamando. Y llegamos al día lunes. El día lunes, Rápido y Furioso 7, por Space, a partir de las 19.21. Ha pasado un año desde que el equipo de Dominic y Brian pudieran regresar finalmente a Estados Unidos, tras ser indultados. Decían adoptarse a una vida en la legalidad, pero el entorno ya no es lo mismo. Dom intenta acercarse a Letty y Brian lucha para acostumbrarse a la vida en una urbanización con Mia y su hijo. Ninguno de ellos imagina que un frío asesino británico entrenado para realizar operaciones secretas se cruzara en sus vidas para convertirse en su mayor enemigo. El lunes, Rápido y Furioso 7, por Space, a partir de las 19.21. No, no estoy mirando. Y estas fueron las opciones para este fin de semana. Nos vemos pronto con mucho más. Segunda parte de los resultados de las quinielas. Matu tiene Uruguay en el primer lugar. Este número que insiste en salir, el 271. En los sueños, el 71, sí, excremento. Vespertina Nacional, el 1736, el 36, La Manteca. Vespertina, Buenos Aires, 1880. En los sueños, La Bocha. En principio vamos con el estreno principal, con Pantera Negra. Es un héroe de Marvel que tiene una característica. Llega la diversidad a los superhéroes. Es el primer héroe negro, superhéroe negro. Así que bueno, hay todas las expectativas. La película las cubrió, las expectativas que había. Es muy buena dentro del género de superhéroes. Y bueno, lo que faltaba, no sé si esperemos que ahora se sigan agregando más héroes. Era el único que no tenía todavía su propia película y ya la tiene. La otra que tenemos, el otro estreno, las horas más oscuras. Se refiere a la vida de Winston Churchill, que era premier británico, cuando tiene que asumir el cargo de premier británico ante la Segunda Guerra Mundial. Es un personaje que marcó la historia, indudablemente, con sus decisiones. Y bueno, esto trata precisamente de eso. Tiene tres nominaciones a los Oscars y una excelente actuación. Después, hablando de nominaciones para el Oscar, seguimos con The Post, con Meryl Streep y Tom Hanks. Nominada a Mejor Película y ella nominada a Mejor Actriz. Creo que es hace 21 años que la viene nominando. Bueno, y seguimos también con 50 sombras liberadas. Llegó el final de esta saga. Mucho público. En este caso, la señora Grey era la que le da las bienvenidas. Se casan. Y la boda de Vielka ya ha pasado casi 100% bien. Casi 100% bien. Después se complica con la presencia del pasado de Anastasia. Así que bueno, vamos a ver qué creo que pasó. Seguimos con 15 horas 17 minutos. Tren a París. También basada en hechos reales. La otra que tenemos otro estrenito, que este lo quiero recomendar, pues tu oportunidad de verlo en un avant premiere. Me encantó. Es La Fiesta de la Vida. Es una película francesa, comedia, pero realmente es como dice el título. La Fiesta de la Vida. Todas las cosas que nos pasan, los dramas, la vicisitud, las complicaciones y cómo se solucionan. Bueno, para chicos, seguimos con Coco, la última producción de Disney con Pixar, basada por primera vez Disney, y basa su historia, su película en una historia latinoamericana, en el festejo del Día de los Muertos en México. En México se festeja y hay un cruce de mundos. Una historia muy tierna. Escapa todas las tendencias que siempre ha tenido Disney. Es una película que internece. Seguimos con Paddington 2. Esta vez el oso ya adaptado a su nueva casa, a su nuevo mundo. Quiere hacer un regalo, un libro especial. Y justo le roban el libro. ¿Cómo hace para recuperarlo? Paddington se va a encargar de eso. Seguimos con El Pájaro Loco. Es película, con la animación del pájaro. Y seguimos con Shumanji. Bienvenidos a la jungla. El juego se actualizó. Cuatro estudiantes encuentran un videojuego antiguo. Ya el videojuego ya es antiguo. Y bueno, deciden probar y se ven metidos en el juego de Shumanji con todos los peligros de la selva. Y una que tenemos de suspenso y pánico es a 47 metros. Dos hermanas van a México a una excursión. Deciden bajar a ver tiburones en la jaula y se rompe la jaula. Quedan ahí en medio de todos los tiburones. Y para la semana que viene te anticipo que llega La Forma del Agua que es multinominada a los premios Oscar. Una película de Benicio del Toro con mucha expectativa. Sobre todo los cinéfilos lo están esperando con mucha ansiedad. Esa es la semana que viene. Estén en simultáneo con Buenos Aires. Y despedidas y bienvenidas. ¿Cómo es esto? Así es. Bueno, quiero agradecerles. Me voy. Me voy del cine. No me jubilo. Tomo otras actividades. Así que quiero agradecer a Cineocia, a Pedro Acosta que me ha dado la oportunidad de llegar todas las semanas a la calle. Aunque parezca mentira, me emociono. ¿Cuántos años, Roberto? Son muchos, son muchos. Son 18 años más o menos aquí estando en el cine y muchos años compartiendo con todos los necochenses y la zona la llegada a la casa todos los días, todos los viernes, todas las semanas. Y bueno, las cosas pasan, un ciclo se termina. Hay que darle paso también a los jóvenes. Voy a repetir, no me jubilo, tomo otra actividad. Y vuelvo a agradecer a Cineocia y a Pedro Acosta. Y les presento a quien va a estar al frente por el momento, Antonella. Bueno, Antonella sigue a partir de ahora a cargo del Cineocia. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Tengo el orgullo de estar acá, frente a la cámara, defendiendo al cine, poniendo, nada, todas mis ganas y ver qué pasa. Y a partir de ahora nuestra entrevistada de todas las semanas. Exacto, sí, así será. Cotizaciones del dólar y el euro. El dólar para la compra 19 pesos, para la venta 20 pesos. El euro para la compra 24 pesos con 57 centavos, para la venta 25 pesos con 75 centavos. Movimientos en el mercado bursátil, Merval 32.713 puntos, una suba del 2.16%. Bovespa, 84.392 puntos, una suba del 0.12%. Riesgo país, 397 puntos, una baja del 4.34%. el euro para la compra de la venta 25.7 Burke. ¡aa! ¡Wow! Gracias por ver el video.